Aquí en La Cocina de Ají está con nosotros nuestra especialista en finanzas, Agnes Franqueza, que trae un tema que me ha dejado con la boca abierta. El tema es cómo liberar dinero y le pregunto yo, ¿qué dinero si no tengo? Buenos días. Bella, Agnes, con mucho brillo. Bienvenida a La Cocina de Ají. Si no tengo dinero, ¿cómo lo libero? ¿De qué se trata esto de cómo liberar dinero? Ok, bueno, encantada de estar aquí. Hoy viene de Christmas. Sí, bella, mucho brillo, me gusta. De Navidad azul. Estamos, estamos, estamos. Ok, sí, mira, muchas veces nosotros creemos que no tenemos dinero. ¿Por qué? Porque, y me encantó el tema pasado de Harriet, esto de que nosotros vivimos apegados a muchas cosas. Entonces, realmente, si nosotros hacemos una evaluación de qué es lo que tenemos, con qué contamos y el costo-beneficio de todo lo que estamos manteniendo, entonces nos vamos a dar cuenta que sí podemos liberar dinero. Y puedo ponerte varios ejemplos. Uno, antes, que era lo que hacíamos, teníamos la suscripción del periódico que llegaba a nuestras casas. Correcto. Muchas veces puede ser que aún las tengamos, ¿por qué? Hay que evaluar el costo-beneficio de todo en lo que estamos invirtiendo nuestro dinero hoy. Por ejemplo, también, si tú abres tu clóset, tu clóset está lleno de ropa, más sin embargo tú crees que necesitas más ropa. Exacto, uno dice, yo no tengo ropa. No tengo ropa. No sé de qué hablan. Ajá, exactamente, vamos a tener que ir al clóset de Marce. Entonces, son cosas que tenemos que ir evaluando, tenemos que ir especificando en los renglones en dónde estamos ubicando nuestro dinero hoy, ¿ok? Incluso puedes decirme, ay, ya yo vivo a la mínima expresión. Ok, entonces vamos a tus deudas. Puedes refinanciar tus deudas para que pagues una letra menor, ahí estás liberando dinero, porque el costo de los intereses es alto, pero hay tanta competencia en la banca que puedes negociar y puedes ubicar una letra menor. Estás liberando dinero, ¿ok? Entonces, son cosas que no consideramos y siempre estamos pensando que la única forma es que me aumente el salario o ir a pedir un préstamo y tampoco buscamos la forma de cómo generar otros ingresos. Yo creo que ese fue un ejemplo que habías dado cuando uno decía, estás pagando un cable que te cuesta no sé cuánto y no lo estás utilizando. Mira, es increíble cómo yo veo gente que cuando nos sentamos a evaluar su estilo de vida, porque este es un análisis del estilo de vida para poder liberar dinero, me encuentro hasta con cajillas de seguridad en los bancos. Y yo digo, ¿y tú por qué tienes esa cajilla de seguridad? Dice, no, es que ahí guardo el testamento. El testamento, si tu mamá falleció hace 10 años, o sea, ya no hay plata en ese testamento, o sea, pero tú guardas los documentos en una cajilla en un banco, o sea, entonces, o los depósitos. Ah, es que yo pago un depósito, ¿y qué tienes en ese depósito? Nada que utilizas. Los checheres que no me caben en la casa. Que nunca usas. Ok, y nunca usas, y nunca vas a ver el depósito. Entonces, ¿qué te puede indicar eso? Que no necesitas eso. Exacto. Entonces, por eso es que me encantó tanto el tema de Dio Harriet, de que nosotros tratamos de acaparar muchas cosas, y no vemos el costo-beneficio del estilo de vida que estamos llevando. Eso es cierto. Y más si estamos pagando esa cajilla de seguridad o ese depósito con una tarjeta de crédito. O ese carro que no necesitas y lo tienes porque quieres aquí llevar. O el plan, y conozco mucha gente que paga un super mega plan de telefonía. También, correcto. Como yo también dije aquí, el internet de mi casa más bien parecía como para ver los satélites que dan alrededor toda la tierra. O no tienen plata, pero tengo el último teléfono que cuesta mil y tanto. Exacto. Entonces, úsalo para generar ingresos. Tú sabes, ¿no? Exacto. Entonces, señores, en esta época, yo hoy vine súper feliz. Primero, porque estamos comenzando, yo soy creyente, estamos comenzando el adviento. ¿Ok? Estamos en el mejor mes del año. ¿Y saben también qué? Comienza, termina una década. Eso es un hito incomparable. Y es una oportunidad perfecta para darnos esa patadita en el trasero y decir, yo voy a cambiar. Voy a ser diferente. Yo voy a liberar dinero. Yo voy a empezar de cero. No importa en dónde yo me encuentro hoy. Tú marcas un cero y tú dices, voy a ver qué gastos tengo, voy a ver cómo es mi estilo de vida, voy a renovar mi casa. Renovar mi casa no significa salir a comprar todo, sino que vas a verificar todo lo que tienes en tu casa. Y esas cosas, si hay en un depósito, si hay en una cuenta, o sea, vamos a renovarnos. Es una excelente oportunidad. Dice un, yo no creo mucho en esto, pero dice un amigo mío, se alinearon todos los planetas. Todos los planetas. Ok, entonces aprovechemos esa oportunidad de que estamos en un nuevo año que viene, es el inicio de una nueva década. Puede representar muchas oportunidades para nosotros de liberarnos de cosas y liberar dinero. Yo quiero ser la abogada del diablo. Una chica me escribió un mensaje en Instagram, dándome palo, porque yo había subido un video que era como unos datitos, vean los Instagram stories, unos datitos para mantener el abdomen plano. Y ella me decía, tú lo haces porque tienes plata. Dime a mí, que tengo tres hijos, que llego a mi casa de trabajar a las seis de la tarde, tengo salario mínimo, tengo que cuidar a los niños en la escuela, y que da milagro, me alcanza para comprar arroz y carne, y a veces carne no, porque tampoco hay. ¿Cómo hago yo para, sabes, hacer todas esas cositas? Y yo solamente intentaba incitar a la gente, me dio palo, intentaba incitar a la gente a tener un estilo de vida un poco más sano. Correcto. Pero ella me contaba que ella apenas le alcanzaba para vivir. Entonces, de seguro, hay mucha gente en Panamá que a los que le está pasando la misma situación, porque es que la cosa ha estado difícil, es que no es un secreto, y dirían, ¿sabes qué? Pero es que yo no tengo tiempo y tampoco plata. Mira, el no tener tiempo simplemente, no, es un asunto de prioridad, ¿ok? Porque en lo que te enfocas, se expande. Si esa persona que te escribió está solamente pensando, mira todo lo que me has dicho, en su situación, en que no tiene dinero, en que tiene hijos, en que no le alcanza. Yo intenté decirle que vendría chorizo, no cesado, algo así. No podemos quedarnos solamente en la situación física que estamos viendo, porque si hacemos eso, no vamos a salir de ella. Le estamos enviando un mensaje a nuestro cerebro de que quédate ahí dando vueltas como el perro que se cortea la cola. Lleno de quejas. Lleno de quejas. La queja es lo peor que hay, porque esa oyente, esa chica que te ha escrito eso, te puedo garantizar que tiene muchas cosas buenas. Ella solo se quejaba. Te puedo garantizar, tiene sus hijos, hay gente que no tiene hijos. Exacto. Ok, tiene comida, aunque sea, ama él, arroz con lenteja y un huevo encima. Pero tiene comida. Tienes comida. Mire que yo incluso intenté responderle algo como, ¿sabes? Dándole como esperanza. Sí, pero lo que pasa es que en lo que te enfocas, en lo que te enfocas, se expande. Y yo sé que cuesta mucho cambiar el pensamiento a otra cosa, cuando la realidad que tú estás viendo es tan negra. Pero tú tienes que hacer un esfuerzo y tú tienes que ver que tú puede ser que hayas creado esa situación hace mucho tiempo y hoy vives esas consecuencias. Tú puedes crear una situación nueva, ¿cómo? Adquiriendo destrezas o a lo mejor poniendo atención a las destrezas que ya tú tienes, pero no las estás viendo porque estás opacándola con una nube negra encima de la situación que tienes y que te estás quejando. Dándole valor. Ahí es donde mencionas lo de aprovechar los nuevos ingresos con tus habilidades. Exactamente. Que uno no acostumbra hacerlo. Exactamente. Mira, hay alguien, me encanta, hay un lugar, usualmente nosotros solamente comemos tamales, es en Navidad, ¿sí? Y hay personas que se dieron cuenta que les gusta al público consumir tamales durante todo el año. Y hay una persona que en su casa hace tamales todo el año, todo el año hace tamales. Entonces son cosas que no necesitas salir de su casa. Y yo sé que muchas veces nuestra autoestima es mala, estamos pensando, comparándonos con los demás. Por situación. Como se comparó la chica esta, de que era muy fácil para ti. Señores, nosotros no sabemos lo que sufre el otro. Puede ser que esa persona para nosotros esté, ay, él está súper, súper bien. Tú no sabes. Que yo de hecho... No llega a nada compararnos con los demás. Algo que yo le mencionaba era que de hecho yo compro todos los vegetales y las frutas en el mercadito de Río Abajo. Sí, sí, sí. Que eso es lo más barato de lo barato. Sí, correcto. Yo me paso mi carro en chancleta sin maquina de gobernador. Eso parece un... Sin maquina de gobernador. Como un auto rápido. Es lo mejor. Un dólar de guiné y me da 30 centavos de limón. Sí, sí, correcto. Es lo más barato que hay. Correcto. Yo paso con el carro. O sea, ¿a quién no? Con el auto rápido. Y vamos, que, ¿sabes? Pero ella no escuchaba el consejo. No, porque me imagino que estaba... Imagino que se mantenía en la crítica. Estaba muy... O sea, quizás su experiencia es muy abrumada. Pero rodeémonos de cosas nuevas. Alejémonos, uno, de personas tóxicas. Porque las personas tóxicas inundan nuestra mente si nosotros lo permitimos y no nos permite cambiar. Y mucho menos hacer lo que estamos haciendo de liberar dinero. Porque es cambiar tu estilo de vida. Y, señores, yo sé que esto da miedo. Pero el miedo puede ser nuestro aliado. Porque el miedo lo que está es alertándonos de que nos estamos poniendo en movimiento. Por eso tenemos miedo. No, y en verdad parece mentira, pero no tienes que tener cuidado. Porque así como existen personas que te dicen, mira, no, tienes que organizarte, tienes que mejorar. Porque existen personas así. Hay otras que te dicen, no, mira, salió el último vestido de la moda. Tenemos que ir a hacer shopping, que son tus amigas muchas veces. Tú tienes que conocerte. Tienes que conocerte. Alérgese a Tanás. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero uno se deja llevar como por el momento y la emoción. Tienes que conocerte. Dice que si tú eres alcohólico, no pases por el frente del bar. Exacto. Y mucho menos entres. O sea, no puedes. Ok. Entonces, aprovechemos estos momentos históricos en la fecha en que estamos porque es una excelente oportunidad para iniciar y decir, yo quiero cambiar. Sí, para arrancar el año diferente, que se siente como emocionante y rico cuando tú dices, sabes que ya deje todo atrás, como que te liberas, te quitas como un peso de encima. Y otro truco, Sara, es imaginarte en el próximo año, ¿qué hiciste durante este año que viene para que en las próximas fiestas, qué cambios tú quieres haber hecho? Hay que construir. ¿Quieres haber reducido tus deudas? ¿Quieres haber tenido una casa más ordenada? ¿Con más ingresos? ¿Quieres más ingresos? Porque el mensaje que le estás dando a tu mente es lo que en el inconsciente se va a poner en marcha. Claro. Lo creamos o no lo creamos, funciona así. Y si nos mantenemos en la queja y nos mantenemos en que no tengo dinero, ¿qué le estás diciendo a tu subconsciente? Sigue quejándote y sigue sin tener dinero. Exacto, que no vamos para ningún lado. Y el dinero no lo es todo. Claro. Hay cosas que te dan mucha más felicidad que el dinero. Si tú persigues el dinero como una meta, él no va a llegar porque el dinero es una consecuencia de que tú hagas lo que a ti te gusta hacer. Y el dinero es infinito, entonces tu meta va a ser infinita y nunca vas a acabar. Exactamente, pero se requiere mucha disciplina para esto. Claro que sí. Esa es la palabra que me gustó. Hace poco leí algo muy interesante así en los Instagrams, porque Instagram ahora está aportando contenido, ¿sí? Y hablaba de lo que hace el rico y lo que hace el pobre en el tiempo libre. Correcto. El pobre o gasta o anda viendo cómo se entretiene y el rico anda invirtiendo, ahorrando y viendo cómo se educa. Exactamente. Entonces ahí está la gran diferencia entre tener poder y no tener poder y la decisión la tenemos nosotros. No, y las redes dan mucha información gratuita. Hoy día tienes acceso. Y entretenimiento también. Y entretenimiento también. Y tal cual como las telenovelas, nos están poniendo más ignorantes cada día, perdón que utilice ese término. Pero en vez de educarnos, buscamos entretenernos y no buscamos adquirir destrezas. Y es increíble, en el momento en que vivimos hoy, las destrezas en las redes, en las redes sociales y en las plataformas están gratis. O sea, tú puedes adquirir conocimiento gratis, solamente tienes que buscar en qué quieres adquirir ese conocimiento. Entonces no me puedes decir que no puedes estudiar porque no tienes dinero. Correcto. O que no puedes adquirir una nueva destrezas porque no era antes. Eso era antes. Y si te tienes que levantar a las cuatro y media de la mañana, una media hora antes, entonces lo vas a tener que hacer. Porque esa es la forma en que vas a cambiar tus resultados. Y ese es el sacrificio para el éxito al final. Y puedes verlo hasta no sacrificio. Porque si tú tienes una meta de que tú quieres decir... Lo disfrutas. Sí, lo vas a disfrutar. Cuando te vayas a dormir, vas a estar contenta de que oye, cuántas horas faltan para despertar y tener esa media hora para mí, para yo aprender algo. Porque necesito adquirir nuevas destrezas. Usted, mi querida especialista en finanzas, entonces mira que al principio decía, pero es que a dinero liberar de qué. Pero sí tiene razón, hacer reducción de gastos y estar consciente... Cambiado estilo de vida. De mi meta y de que tengo que cambiar mi estilo de vida y que tengo que limitarme, ¿no? Yo no lo veo como limitarme. Yo digo adquirir un nuevo estilo de vida mirando la meta que tú quieres alcanzar. Pero por ejemplo, ese plan de internet ilimitado. Ah, no, eso no. Lo puedo limitar. Sí, porque de 80 dólares a 20, el cambio va a estar. Muchas cosas en la vida se pueden limitar así, cortando todo, dejándolo atrás. Ya, cambiar de vida. Me encantó cuando llega Agnes y le digo, ¿qué dinero si no tengo mi estilo? Sí tienes, sí tienes. Ve a tu casa y mira el dinero que tienes. Voy a hacer la lista de todo lo que puedo reducir en gastos. Y después vas a quedar, disque, guau, qué cantidad de dinero. Make it rain. Pero no te lo gastes ahora, no, disque. Agnes, buenísimo. De verdad, gracias por traernos estos temas. Tenemos ahorita llamada telefónica. Oh, qué bien. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. ¿De dónde nos llama? Desde San Miguelito. Buenos días, mi señora bella. Vamos a ver a la señora Agnes. Cuando da esos consejitos, en esta fecha principalmente, donde la gente pobre se desborda a gastar y gastar y gastar. Excelente programación. Gracias. Muchas gracias. Gracias, mi señora. A la orden. A la preocupada también porque es que uno... Mira, yo tuve un caso, yo tuve un caso buenísimo de una chica que estaba muy endeudada y ella ganaba salario mínimo. Y cuando recibió el décimo, nos sentamos y ella dice, quiero salir tan siquiera de una deuda porque no puedo vivir así. Y cuando ella lo hizo, me dice, wow, me siento como un poco despejada porque ya me he quitado una de las piedras de la mochila que tenía en la espalda. Pero... Y después pasó un tiempito y recibió otros fondos y lo aprendió. Dice, no voy a ir a gastármelo. Por más que me piquen los pies de ir a ese mall y pasearme todo el mall y ver qué es lo que puedo comprar. Y no se lo gastó. Y yo le digo, ¿cómo te sientes? Me dice que siento que yo tengo el control de mi dinero. Que las circunstancias no tienen el control de mi dinero. Que la publicidad no tiene el control de mi dinero. Sino yo elijo y yo escojo. Y está en su plan de ir saliendo de esas deudas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer un viaje interior y ver qué es lo que queremos. Y señores, aprovechemos este fin de año. Por favor, termina una década, va a comenzar otra. Y es la patada perfecta para poder hacer cambios en nuestras vidas. Tenemos otra llamadita. Otra llamadita para nuestro especialista en finanzas. Buenos días. Buenos días. Felicidades por tu programa. Gracias, mi señora Bella. ¿De dónde nos llama? De Betania. De Betania, bienvenida, cuéntenos. Mire, era para que incentivara a la gente. Las clases más pobres en estos tiempos es la que más quiere. Cambian hasta las tazas. ¿Hasta las tazas? Las tazas, si no son de Navidad, no es una Navidad. Por favor, cambian cortinas, pintan botas, muebles. Y en enero están con la mano en la mejilla para ver de dónde sacan dinero. Pero no se acuerdan que viene la escuela. Exacto. Y es la clase que más gasta. Sí, es cierto. Los almacenes sacan su poco de cosas navideñas viejas y la gente ahí comprando. Por favor. Gracias, gracias por su intervención. Y dice algo importante también y pasa cuando uno decora el arbolito. Uno todos los años quiere comprar cosas nuevas. Sí. Sí, sí, ya tiene. Exacto. Mira, nosotros no nos tenemos que volver locos con decorar toda la casa que parezca un carnaval. Con que tu casa esté limpia, ordenada, tengas un rinconcito, pones un nacimiento. Si no tienes para comprar un árbol, que yo hace muchísimos años que no compro árbol de Navidad porque me da un dolor cortar árboles. Yo uso un pinito que tengo en mi casa, que está en tierra, lo traigo adentro de la casa y le pongo unas cuantas bolitas y ya. O sea, porque la Navidad no es el consumo. La Navidad es lo que uno siente adentro. Usted se anda cuenta que en este mes la gente cambia. Te da paso en la calle, pitamos menos, te abre la puerta. ¿Por qué no podemos tener ese espíritu todo el año? Sería fantástico. Y no pensar que la Navidad es un consumo, que de más cuesta dinero que no tenemos. Acuérdense que bien dijo la oyente, el próximo año ¿qué es lo que viene? Escuela. Viene verano, viene gastos. O sea, tenemos que medirnos y hacer nuestro presupuesto, que es otra palabra para el 2020. Presupuesto. Presupuesto. Anótelo. Adquirir destrezas. Presupuesto. Sí. Acuérdense, el plan ilimitado. Libere dinero. Liberar dinero. Ver en qué estamos gastando hoy. Por favor, cuando este programa termine, ustedes vayan a ver en qué están gastando y cómo pueden retar esos gastos. Cuál es el costo-beneficio de esos gastos. Y cuando se sientan y escriben eso a mano, no en la computadora, hay una relación directa entre la mano y el cerebro, que van a descubrir muchas cosas. Llévense este tip, siéntense y vean en qué yo gasto. Y si tienen descuentos directos, también los ponen para que vean en qué están gastando y cómo se les abre la creatividad para que puedan gastar de otra forma y liberar dinero. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Agnes Franquesa, nuestra especialista en finanzas. Ya lo sabe, tome nota.